Yo soy llamar a la negra, yo soy la más pombachera Los chicos me dicen mami cuando paseo por la acera Y dicen que yo tengo el parón pom 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 El parón pom 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 Nena, 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 nena Mueve la cintura nena, mueve la cadera nena Muevelo pa' atrás, pa' atrás Nena, mueve la cintura nena Mueve la cadera nena, mueve la cintura nena Que yo tengo el parón pom 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 Si tú tienes el parón pom 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 Que yo tengo el parón pom 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 Si tú tienes el parón pom 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 Mueve la cintura nena El mundo vacila, la gente me mira Bailando muy sexy, la negra domina La pesta está buena, la rumba se siente Volviendo y gozando, mi ritmo caliente Dale, ésta no se acaba Todo el mundo brincando y la fiesta no para Dale, ésta no se acaba Todo el mundo brincando y, brincando y, brincando Puey, ué 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 aci Pom 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 Puey, ué 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 Pom 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 Muévelo pata, muévelo pata que yo tengo el porón pofín Si tú tienes el porón pofín MUEVELO PATRА Que yo tengo el porón pofín MUEVELO PATRÁ Si tú tienes el porón pofín MUEVELO PATRÁ ÁMARA MUEVELO PATRÁ Yo soy dominicana, yo soy dominicana, los chicos me gritan wepa, y yo les contesto, la rumba está buena, y cuando cruzo la calle me grita, la negra que lo mimea, la negra que lo mimea, y cuando cruzo la calle me grita, la negra que lo mimea. Y cuando cruzo la calle me grita, la negra que lo mimea, y cuando cruzo la calle me grita, la negra que lo mimea. Y cuando cruzo la calle me grita, la negra que lo mimea. ¡Suscríbete al canal!